La UEFA expedienta a Montenegro por racismo. El máximo organismo del fútbol europeo confirmó este martes la apertura de un procedimiento disciplinario a la selección balcánica. El motivo, los insultos racistas a Daniel Royce y Wajin Sterling por parte de algunos de sus aficionados durante el encuentro de este lunes entre Inglaterra y Montenegro. El equipo de los Tres Leones ya había anunciado que denunciaría lo sucedido durante los últimos minutos del partido en Podgorica. Ya lo he dicho otras veces, no estoy aquí sentado criticando solo lo que ha pasado esta noche, porque en nuestro país tenemos el mismo problema, no estamos libres de él, decía el seleccionador Gareth Southgate. Y puede sancionar a los clubes, pero francamente eso no va a detener a una o dos personas que solo piensan en hacer lo que quieren hacer. Así que tenemos que asegurarnos de educar a los jóvenes. Los jóvenes son nuestra nueva oportunidad y se trata de intentar ir cada vez más y más lejos, tanto como podamos. El próximo 16 de mayo la UEFA estudiará el expediente abierto a Montenegro, que podría acarrear el cierre total del estadio y una fuerte sanción económica. Montenegro, que perdió el choque por cinco goles a uno, se encuentra encuadrada en el grupo A de clasificación a la Eurocopa de 2020. Montenegro, que perdió la legislatura de la segunda parte del Festival de la América. Mont emotional, pastor Santinégro . Montenegro, que el planijo, que perdió la una volta total de réfl psychopath, y que por fin side te infectó la región. Montenegro. Montenegro, que por favor de la humanidad 놓én esta noche. Montenegro.